Gracias. A un año del inicio de la actual administración de gobierno, sería muy premeditado emitir un balance de compromisos cumplidos, por lo que más allá de discursos lisonjeros, el día de hoy se da cumplimiento a un mandato constitucional de rendir cuentas, en el que no es válido adoptar posturas triunfalistas cuando aún existen muchos temas por atender. Quintana Roo enfrenta grandes desafíos derivados de su acelerado crecimiento poblacional, así como de la falta de una adecuada planeación y desarrollo ordenado. Existe una expectativa de crecimiento económico, basada en la construcción de obras del gobierno federal, como lo es el Tren Maya. No obstante, estas obras también nos dejan ver la fragilidad de nuestro entorno. Somos un Estado con vocación netamente turística, gracias a nuestras riquezas naturales. Sin embargo, según datos del Instituto Mexicano de Competitividad, ocupamos el nada honroso penúltimo lugar de todos los estados de la República, por la ausencia de capacidad para relacionarnos de manera sostenible con nuestro medio ambiente. El desarrollo no tiene por qué estar peleado con la sostenibilidad. Es urgente la implementación de medidas que permitan mitigar el impacto que estas obras están causando. E introducir en la agenda de gobierno la gestión y el manejo adecuado de los residuos sólidos de todo nuestro Estado. En materia de seguridad pública, según datos del INCO, ocupamos el lamentable lugar número 30 de la República. Y el primer lugar en delitos de violación y homicidio. Con una incidencia de 28.5 delitos por cada mil habitantes. Reducir estas cifras será un reto mayor para este gobierno. Han prometido combatir la delincuencia mediante una nueva reorganización del sistema de seguridad. Esta representación legislativa del Partido Acción Nacional ha dado su voto de confianza en favor de reforzar las acciones en materia de seguridad. No obstante, lo afirmamos y lo repetimos. La estrategia no puede ser copia de la política nacional que le ha fallado a millones de mexicanos. Esa política de abrazos y no balazos no es ni debe ser considerada la estrategia a seguir. Entendemos que aún se encuentran en la fase de implementación y les solicitamos redoblen los esfuerzos. La vida y el patrimonio de los quintanarroenses no deben seguir siendo números rojos día con día. En materia de salud, la calidad de los servicios sigue disminuyendo. La atención no es inmediata y es insuficiente. Sobre todo en las localidades en las que hay centros de salud sin personal ni medicamentos básicos para su atención. La brecha de desigualdad entre el norte y el sur del Estado sigue siendo una agenda pendiente en el que la prosperidad del norte contrasta con el rezago y la pobreza del sur. Requerimos del compromiso de esta administración para que nuestra capital reciba la atención que se merece y cuente con inversión de obra pública directa que mejore el entorno de todos los chetumaleños. En este punto, también levantamos la voz por los habitantes de la zona limítrofe, que ante el rezago social en el que viven, siguen esperando la acción decidida de sus autoridades. Por lo que seremos vigilantes de que el programa de desarrollo de esta zona se traduzca en acciones para mejorar su calidad de vida. Respecto a la administración pública, la ciudadanía exige funcionarios con un estricto sentido de responsabilidad. No podemos seguir permitiendo el uso de programas sociales en beneficio de partidos políticos o funcionarios públicos. No hay excusa cuando se trata de recursos que no llegan a quien más lo necesita. No hay excusas cuando cientos de mujeres no pueden acceder ni siquiera al registro de estos programas. No confundamos, no se trata de temas de requisitos, se trata de ética, eficiencia y actitud de servicio. Por lo que hacemos un atento llamado a la evaluación constante del trabajo de los servidores públicos, para que no falte la mano decidida que sustituya a quien no esté al ritmo de las demandas ciudadanas. De la entrega de este primer informe de gobierno, realizaremos una revisión responsable, por lo que el día de hoy, esta representación del Partido Acción Nacional, refrenda su compromiso decidido con el crecimiento de Quintana Roo, con su gente, con la generación de obra pública, con el combate a la delincuencia, y con todas aquellas acciones que sean necesarias para forjar un mejor presente y la expectativa de un mejor futuro. Que este ejercicio de rendición de cuentas no sea un festejo anual que nos recuerde el cambio de gobierno, sino la oportunidad para redoblar esfuerzos sin distingos de colores por el bien de Quintana Roo. Muy buenas noches.